vamos a estudiar la diferencial exacta recordemos que dada una función f de r2 a r tal que aca de xy le asigno un f de xy una función tal que la parcial de f con respecto a x y la parcial de f con respecto a y existen entonces definimos la diferencial total como de f igual a la parcial de f con respecto a x por dx mas parcial de f con respecto a y por dy entonces vamos a decir decimos que la expresión ojo la expresión m de xy por dx mas n de xy por dy es una diferencial exacta si existe f de r2 a r tal que la diferencial total de f se define como m de xy por dx mas n de xy por dy es decir si existe una función tal que su diferencial total es esta expresión viene dada por esa expresión entonces en ese caso decimos que la expresión es una diferencial exacta entonces miren una nota nosotros sabemos que la diferencial total es parcial de f con respecto a x por dx mas parcial de f con respecto a y por dy pero también tenemos que la diferencial es m de xy por dx más n de xy por dy luego nos quedaría para que estas dos cosas sean iguales que estas dos sean iguales y que estas dos sean iguales es decir que sean iguales coeficiente a coeficiente entonces luego de aquí se deduce que la parcial de f con respecto a x debe ser igual a m de xy y la parcial de f con respecto a y debe ser igual a n de xy entonces si derivamos a m con respecto a x luego con respecto a y perdón es decir luego la derivada de f con respecto a y con respecto a x es decir derivamos a m con respecto a y y nos quedaría que eso es de m de y y la derivada de f con respecto a x con respecto a y nos va a dar dn de x ¿por qué? porque la derivada de f con respecto a y es n por lo tanto nos da dn de x con eso como las cruzadas son iguales como de cuadrado de f de y de x es igual a la de cuadrado de f de x de y y ahora me les queda de tarea decirme por qué o justificar por qué esas son iguales entonces lo que va a ocurrir es que dm de y es igual a dn de x entonces una condición para que la expresión de m por dx más n por dy es una diferencial exacta si la parcial de m con respecto a y me da la parcial de n con respecto a x por ejemplo por ejemplo la expresión x a la 2 y a la 3 más tangente de x por dx más x a la 3 y a la 2 más coseno de y por dy es una diferencial exacta y eso por qué hombre porque si hacemos que m sea igual a x a la 2 y a la 3 más tangente de x y que n sea igual a x a la 3 y a la 2 más coseno de y entonces lo que nos queda es que dm de y es 3 x a la 2 y a la 2 y dn de x es 3 x a la 2 y a la 2 y eso implica entonces que dm de y es igual a dn de x ok entonces esa expresión es una diferencial exacta pero ojo eso garantiza entonces luego que exista una función f que va de r2 a r tal que a cada xy le asigna un f de xy de modo que de modo que la diferencial de f es m por dx más n por dy entonces un truco para calcular f es el siguiente vamos a ver la siguiente observación y es que f de xy va a ser la integral de m por dx más una función que depende de y en este caso como m es x a la 2 y a la 3 más tangente de x entonces eso nos quedaría la integral de x a la 2 y a la 3 más tangente de x por dx más una función que depende de y y eso nos daría entonces x a la 3 y a la 3 sobre 3 más la integral de tangente que es secante cuadrado de x perdón la integral de tangente que es si es seno sobre coseno es decir es menos logaritmo natural de coseno o logaritmo natural de secante si queremos mirarlo así entonces menos logaritmo natural de coseno vamos a decirlo así menos logaritmo natural de coseno de x más h de y esto es f de x y ahora necesitamos hallar h de y entonces para hallar h de y derivamos a f con respecto a y y nos daría aquí x a la 3 y a la 2 más h prima de y pero ojo sabemos que de f de y es igual a n de x y entonces igualamos ya sabemos que n es x a la 3 y a la 2 más coseno de y luego nos queda entonces nos queda que x a la 3 y a la 2 más coseno de y tiene que ser igual a x a la 3 y a la 2 más h prima de y cancelamos aquí y nos queda luego entonces que h prima de y es igual a coseno de y lo que es con lo que se deduce que h de y es la integral de coseno de y por de y y la integral de coseno es ceno es decir seno de y más una constante por tanto f de x y que nos había dado x a la 3 x a la 3 y a la 3 menos logaritmo natural de coseno de x más h de y quedaría x a la 3 y a la 3 sobre 3 menos logaritmo natural de coseno de x más h de y que es seno de y más c esa es la función cuya diferencial total me da esta expresión esta expresión bien esta es importante estudiarlo porque conocer perdón la diferencial total de una función nos va a ayudar a calcular integrales de línea y eso es todo